Y qué tal si dejamos que esta vida hoy nos una Que quiero dar un paseíto en tu laguna Y mañana tempranito echamos otro en ayunas Tu amiguita que miro si quieres que se una Y es que de maquinarlo se acelera mi latido Aún no entiendo que es lo que hiciste conmigo Tú trázame el camino, que yo ese culo lo persigo Si eres tú las consecuencias no las mido Y es que de imaginarlo se acelera mi latido Aún no entiendo que es lo que hiciste conmigo Tú trázame el camino, que yo ese culo lo persigo Si eres tú las consecuencias no las mido Si quieres ir al cielo, yo puedo ser tu Uber Hoy ando en la ventaiga, no dice Mini Cooper Te empeñas en ser fría, así como Vancouver Y si es por mí tu corazón que se quede en el culo Te convierto en youtuber, si saco la GoPro En bus te hagamos contenido solo pa' nosotros Exclusivo los videos en los archivos Tú sonriéndole a la cámara, suplicando castigo Todas las señales te latí Si te querías antes, imagínate ahora que estás en tu pie Vente, vamos a hacer un fin, cardio pa' ponerte fin No tengo que ser rapid pa' ponerte sola a ti Y es que de imaginarlo se aceleran mis latidos Aún no entiendo que es lo que hiciste conmigo Tú trázame el camino, que yo ese culo lo persigo Si eres tú las consecuencias no las mido Y es que de maquinarlo se acelera mi latido Aún no entiendo que es lo que hiciste conmigo Tú trázame el camino, que yo ese culo lo persigo Si eres tú las consecuencias no las mido Ven, pégate más pa' sentirlo Quiero que me lo des sin tener que pedirlo Dale, cuéntame qué fantaseas Pa' rápido hacerte la tarea Yo sé cómo hacer que suba tu marea Ven, pégate más pa' sentirlo Quiero que me lo des sin tener que pedirlo Dale, cuéntame qué fantaseas Pa' rápido hacerte la tarea Yo sé cómo hacer que suba tu marea Y tus puntos los ubiqué Y ahí mismo te toqué Se mojó la cama y cae De nuevo te lo apliqué Toqué fondo pero no me quité Te lo pongo de nuevo Pero quiero que suplique Mami, tú sigues caliente Yo parezco un horno Podemos practicar lo que vimos en la porno Pero callao Tranquila que nadie le informó No, tú tranquila que nadie le informó Usted sabe la calle, mi circo Así que llégale y listo Que yo tendré todo listo Y abierto el vino tinto Ven quítame el invito Que lo nuestro estaba escrito Pa' mi bellaquera tú cumple los requisitos Un polvo ya lo amerito Que la vida no se acelera en mi latín Aún no entiendo qué es lo que hiciste conmigo Tú trazame el camino Que bien sea el culo lo persigo Si eres tú lo cansado ya no lo mido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!